muy buenas tardes mi gente como estan ya en el aire con ustedes grabandoles un nuevo video aqui estoy preparando una pechuga a la plancha ya le puse un poquito de pimienta un poquito de pimienta y le puse aquí un poquito de roma ahora le voy a poner un poquito de sal aquí tengo brócoli hirviendo ya casi están listas porque a mi me gusta me gustan ardente no me gusta muy blandito y de este lado tengo un poquito de arroz cocinado y así andamos cocinando en este domingo y aquí tengo otro poco de pechuga que quiero este lo voy a guardar y así andamos déjame retirar estoy aquí y ya los brócoli casi están listos ya lo voy a sacar de ahí y voy a voy a montar la pechuga voy a montar la pechuga ahora déjame prender la rodilla para poder ponerle la pechuga prender la estufa para poner la pechuga ya tengo la sartén calentándose ahora voy a ponerle un poquito de aceite verde ahora voy a ponerle un poquito de aceite verde voy a ponerle un poquito de aceite verde voy a ponerle un poquito de aceite verde un poquito de aceite verde un poquito de aceite verde ¡Es increíble! ¡Sí! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Bien! ¡Ay, la peste! ¡Ay, mi cámara se está moviendo bastante! Ya le he hecho la pechuga. Ahora le voy a poner un poquito de... salsa inglesa. Miren, como se ve aquí, volví a la pechuga. Aquí se ve. Ahora le voy a ir con la salsa inglesa, que me lo están haciendo ahorita. Y ya se apagaron los brócolis, voy a descubrirlos. Están sabiendo el agua caliente, no espero que se me cocinen de más. Voy a cubrirla, para ponerle entonces un poquito de ajo. Me gusta con ajo. Le puse salsa inglesa. Le puse salsa picante y la salsa china, porque yo le estaba diciendo hace rato salsa inglesa, pero... es salsa china. Salsa china, mira. Salsa china, mira. Miren aquí como dice. Dice salsa china. Salsa china de la marca ranchera. Esa fue la que yo le puse la pechuga. Y le puse un poquito de picante. Dice aquí, salsa picante de la marca Goya. Bueno. Espero que ustedes hagan esta pechuguita, que sea fácil de hacer. Déjame tratarlo bien, para que se cocine bien la pechuguita. Entonces, yo voy a mostrarles ahorita el resultado de todo. Voy a sacar, a destapar el arroz, para ver si ya está. Es lo brócoli de este lado. Cómo se ve. Ahí está Dylan, cambiándome la cosita del video. Así se ve todo. Espero que ustedes hagan esta ruta pechuguita. A la plancha es muy fácil de hacer, como 15 minutos de día. Muy buena está. Un buen provecho. Denle like a mi video. Denle me gusta. Inviten a sus amigos a que vean los videos. Bye. Nos vemos. Bye. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.